Hola, ¿qué tal gamers nivel leyenda? Bienvenido a mi canal, a este tu canal dedicado para juegos de pocos requisitos. Requisitos, requisitos, siempre me traen la palabra. Volvemos con Harry Potter, Lego de los años del 1 al 4. Por fin continuando la semana con normalidad. Que bien se siente por fin volver, bien, bien. Aunque seguimos sin unos miércoles de pocos requisitos, pero... Ustedes déjenme en los comentarios si quieren que vuelva. O sea, si quieren que les hable sobre juegos que posiblemente no creerías que corran una pez de pocos requisitos. Siento que valía bastante la pena esa serie, pero me consumía bastante tiempo. Así que ustedes decidan si quieren que vuelva. No sé, a mí me causa ilusión, pero... De hecho esta semana se van a subir como 9 videos en esta semana. Así que, pues... Con ese ya serían 10. Ese es el problema por el cual salió esa serie. Y así llegó Hermione. Bien, ya petrificaron a Hermione. ¿Qué más falta? Ah, Aragut va a ir con las arañas. De hecho, el episodio anterior terminó con eso. Aquí. Oh, Myrtle. Myrtle, la llorona. Ron siempre de imbécil, va. Oh, es un jefe, Myrtle. Ah, supongo que ya sé cómo va esto. ¡Vamos! ¡Venga! Está fácil. Está bastante fácil. ¡Joder! Tiene un cierto rango. A veces no... No logro atraparlo. ¡Y viene! ¡Venga, el que sigue! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Venga! No, no, no lo di. ¡Joder! Pero es que no le doy. Ahí está. Bien. Solo quedan dos colores de nada más. Ese se fue. Este no. ¡Ay, joder! Me dio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué está pasando aquí? Alguien me explica por qué me pegaron esos dos. O sea, el juego no estaba funcionando bien. O me tenían que pegar. O no sé qué van a dar, pero... Yo le estaba apretando el botón. Bien, solo falta uno. Y siempre es ron. Adiós, Harry. Te extrañaremos. Esa niña, obviamente, es Myrtle. De hecho, creo que te lo aclaran en el libro y en la película. ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Qué tengo que hacer con esto? Vamos a ver. ¡Ehm! ¡Hey! ¡Listen! No Ah, puedo controlarlo a él también Oh, eso no me lo esperaba Bien, ¿qué tengo que hacer con este brazo? Ah Claro No sé ni para qué tendría que cambiar Porque la verdad es que ¡No, joder! ¿Qué hiciste? Bien Vamos, 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 vamos Me falta un bote No había visto a la pinche mandrágora Bien Vamos a ver Si estamos en este mundo Creo que Tom Riddle puede ¿No? ¿Entonces puedo venir aquí con el Ramayoni? Tiene ¿Esto qué es? Oh, de Tiene buenos poderes, ¿no? Bien No puedo bajarlo Vamos a ver Vamos a ver Ah, me cao Ah, me cao Ok No sé qué hacer Otra vez Estoy igual de topado que la vez pasada Ah, espérate Ya es algo Me, no sé No sé de qué sirvió Pero ya es algo Ah 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 ¿Puedo subir ahí, no? Sí, me estaba complicando solo de nuevo, yo vivo complicándome solo, en serio, ok, y eso es lo que necesitaba, y esto es. ¿Para qué necesitaba fuerza? No sé, ¿para qué necesitaba fuerza? Casi me caigo. No sé, ¿para qué necesitaba fuerza? Sí, es que soy bien tonto, mano. Vamos, Harry, súper rápido. Es que blanco y negro no se ve. No sé, ¿para qué es la fuerza? Sí, ya sabemos que gritas. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé ni qué hice, no sé absolutamente nada. Y ya vi para donde necesitaba fuerza. Este juego me parece Pero te hace pensar bastante Te esconde muchas cosas En lugares bastante obvios La verdad Pero te las esconde bastante Ni siquiera se que tengo que hacer Creo que esta es Está muy mal en muchos sentidos Ok Veamos si puedo subir con eso Es que en serio Casi no se ve nada Por culpa de que Todos se ha blanco y negro Tonto No se de que sirve la tercera pieza Que puse en medio En serio Catorce minutos como si nada Si que no salta No salta y no se por qué No salta No sé No sé No sé No sé No sé Bueno, pasé Peor es nada, supongo Pero ¿por qué no pasé ahí? Ah, tonrido, sos re tonto ¿Se me buggeó esta cosa o qué? Se buggeó, ¿no? Por eso me faltaba Y este también se cayó, joder No entiendo cómo pasó esto Ah, si soy honesto, no sé ni qué estoy haciendo Me está estresando este juego No sé por qué Claro Y ahora no me deja Ah, pasa Ah, tonto No sé por qué hay tantas piezas de más No sé Qué estoy haciendo No sé nada Solo sé Que no sé nada Y ahora sí pasaste Claro Y perdí la fuerza Claro Porque para qué me lo vas a hacer fácil, ¿no? Vamos ahora Corre Bien No pensé que eso fuera un cerdo La verdad que no le veía forma de nada Y aquí creo que voy a dejar de estar perdiendo el tiempo Porque ya me tardé demasiado Y no he hecho nada Y esos hechizos Aunque son graciosos Pues te consumen bastante tiempo Y la verdad que tampoco es como que quiera comprar todo ¿Por qué todos los esqueletos bailan? No 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 Gracias supongo No quería hacer eso Estaba diciendo que ya no iba a hacer eso Y fue lo primero que hago Bien ¿Y ahora cómo paso yo? Bueno, más fácil ¿Pero cómo hago que pase a Harry? Ah, qué feo Es que no se ve con tanto blanco y negro Hay muchas cosas que no se ven Sube más arriba Está bien, pues yo te subo Pues no veo Que me vaya a tocar ¿Ves? ¿En serio? ¿Me subes? ¿Me dias un gran favor? A ver, sacrada no puedo llegar Esto no es lo que sirva de algo Ok Oh Vamos Vamos Cambia Ya te vi Ok Ok Curioso Aparecer es lo que tenía que hacer No Pobre Hagrid No Hagrid Las arañas Las arañas ¿Qué es esa? Es genie Es genie o Nivel completado Nivel completado ¿Saben qué? Creo que lo que voy a hacer Es hacer un nivel por video Para no dejar niveles incompletos Porque después me cuesta mucho Estar retomando desde ahí Y así quedan videos cortitos O algunos más largos Dependiendo de cómo sea A menos de que sí Ya sea demasiado largo Ya lleve unos 45 minutos Y no termina el nivel Pues entonces sí lo daría a la mitad Pero videos como este Con hacer de 24 minutos Creo que está bastante bien Así que de momento Lo vamos a dejar por aquí Gracias por ver Ya sabes si te gustó Dale un like Suscríbete Activa la campana Para que YouTube te viese Con el subnueve de video Y recuerda No somos pobres Simplemente somos gamers Ni leyendas Nos vemos en el siguiente gameplay Chao